Vamos a echarnos unas hamburguesitas aquí que dicen que son las mejores del mundo Pues ya venimos llegando aquí al hotel Vean el baño Está muy chido, qué onda Se armó a descansar porque hoy ha sido un día muy, 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 muy largo Oigan, de que ya estamos aquí en el hotel Pero date cuenta que se supone que el Dutipame rentaron una camioneta porque va a salir más barato Que un Uber obviamente, o que Uber Así nos manejamos mejor, andamos para todos lados, conocemos Bueno, pues llegamos al hotel Y que por dejar el carro en el hotel te cobran 50 dólares No manches, creo que fue lo que nos salió la noche del hotel ¿Qué onda? Y pues bueno Como dato, eh Para que lo sepan Así que mañana vamos a buscar a ver dónde lo podemos dejar En algún estacionamiento O si ustedes saben alguna otra solución Díganos ahí en un Walmart Ya saben que en Walmart puedes dejar los coches sin el problema, ¿no? Bueno, según las películas Sabemos que lo podemos dejar los coches sin el problema Ya estamos fractionados ¿Qué onda? Gracias por ver el video